No es por fastidiar a nadie, pero es importante señalar que por lo menos en el caso de Carlos Urzúa, que se desempeñará como titular de la Secretaría de Hacienda y de Javier Jiménez Espriú, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pierde a dos inteligentes y talentosos miembros de su equipo. Más de algunos de los cercanos al presidente López Obrador deben estar felices, porque en ambos casos llegaron a constituir serios problemas porque impedían la toma de decisiones de manera anárquica. Es posible que, desde ese posicionamiento, tuvieran origen las renuncias de Urzúa y de Jiménez Espriú. Carlos Urzúa, desde la Academia como economista, insiste a estas alturas en hacer entender al equipo presidencial que algunas de sus decisiones eran desproporcionadas, que no era conveniente para la economía nacional gastar más de lo presupuestado o, finalmente, de lo que se tenía. En cierto modo, de esta manera se puede apreciar el diferendo que se diera entre el exsecretario de Comunicaciones y Transportes y el equipo presidencial cuando se anuncia que se habrán de militarizar los puertos y las aduanas para frenar la corrupción. Consideraba, y así se lo expresó en su momento Jiménez Espriú al presidente López Obrador, que era necesario que la administración de los puertos y de las aduanas permaneciera en manos de civiles. La salida de Javier Jiménez Espriú de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue por diferencias de criterio para combatir la corrupción en los puertos y aduanas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jiménez Espriú agradeció al presidente por haberlo incluido en su gabinete y presumió que desde 2009 estuvo acompañando a López Obrador en su proyecto político. Por lo pronto, este es el desenlace de la renuncia anunciada del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, una dependencia que, durante sexenios, fuera la que más propiciaba a los moches.